El flamenco es el símbolo que nos identifica como andaluces dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde 2005 el Instituto Andaluz del Flamenco trabaja para conservar y promocionar esta disciplina, con iniciativas como la Muestra de Flamenco Teatro Central, que este año celebra su primera edición. Del 24 de septiembre al 13 de octubre, este escenario sevillano vibrará al ritmo de prestigiosas figuras y compañías del cante, el baile, la música y el arte flamenco. 25 espectáculos contagiarán al público de la magia de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, referente de la identidad andaluza. Primera Muestra de Flamenco en el Teatro Central de Sevilla. Es un programa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. Este otoño, Andalucía.